¡Suscríbete al canal! 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 como aquí el licenciado el profesor Gonzalo Amador reconocimiento como alumna distinguida María de Logo con su esfuerzo y disciplina permite que la excelencia académica de nuestro instituto sea una meta alcanzable, noviembre de 2011 Esta institución la más alta calificación académica de esta generación en contaduría la señorita María de Lourdes Monreal Ángel El más alto promedio académico de esta generación 2015 de licenciados en administración industrial otorgándosele también mención honorífica de excelencia todos los objetivos que el proyecto educativo y la política educativa que impulsa nuestro señor gobernador se haga realidad aquí en la región Laguna de Durango Yo destaco también y saludo con mucho afecto al químico Eric Tarsola quien representa a la organización cifical y expresarle que pues nos da gusto que esté aquí presente y llevarle el saludo cordial a la maestra con Eugenio y el secretario general de la organización y el secretario general de la organización ¡